¡Droga! ¡Vamos a echarle el robo! ¡Vamos a tener clic que dale! ¡Guerra de droga! El rap ahora es el que está hablando En cambio con tu mente te están cerrando ¡Ey! Parale la merca que mal te está pegando Entonces, ¿no ves que en tu mente hay millones de voces? Y si te digo, es muy equivo Hay muchas voces, también aflócale a la SOTI ¡Gabio! 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 Manda he cambiado estoy, pero estoy elevado Vos sos chico que no aguantá un frío, ni siquiera aguantá de estar drogado ¡Tiempo! Un aplauso para el guante Un aplauso para el guante Aguante la droga Aguante la levité 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 Soy puro, este rap te oscuro Vos sos un gil que no aguanta del día Yo aguanto la noche porque soy duro Vos soy oscuro Ay bueno, no sé qué dijiste Y pensaste de nuevo Y vos te digo, te perdiste en mi juego Estás callando Yo me drogo porque me gusta Y los demás me chupan un huevo Así que vos nos estás jalando No sé que entonces la merca te está pegando Y de nuevo entraste ahí Y estás buscándote, hablándote ¿Qué mal te estás dando? Así que te abrojales porque se basta Y yo te digo que tu mente se desvaste Estás bajando de droga en la subasta Este re manita ahí jalando en afta Te paso, te paso en el paso Careteante entonces de esto yo te di un repaso Yo te digo, tú que estás que te pasó Rapeaste muy bien pero en la batalla no te alcanzó Así que mi rap ahora te lanzó Deja de cantar Un abrazo, cuatro Un abrazo, tres Dos, uno Pásalo